No puedo parar, no puedo parar La cabeza abierta, cara de velocidad No puedo parar, no puedo parar Una carcajada del principio hasta el final Fuera de control, fuera de control Ten cuidado ahora que estoy fuera de control Fuera de control, fuera de control La zona no hay miedo, se me sale el corazón No puedo parar, no puedo parar Necesito ayer, pero no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Necesito ayer, pero no puedo parar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar